Cuando la ciudad de los niños comenzó, en el gobierno de Zapopan sabíamos que muchos de los problemas que enfrentábamos los podríamos resolver con educación, cultura y deporte. Y un día, todas y todos decidieron poner manos a la obra y así fue como los centros Colmena nacieron en Zapopan. En el gobierno de Zapopan comenzamos a buscar ejemplos de otros centros comunitarios en todo el mundo. Así, descubrimos que en Medellín existen unos centros llamados Parques Biblioteca, que en Ecuador, otros que se llaman Centros Interculturales y que en la Ciudad de México, no tan lejos, hay unos llamados Faros. Después de investigar e investigar, comenzamos a buscar lugares en las colonias que estuvieron muchos años olvidadas y encontramos cuatro espacios. Los limpiamos y los están arreglando para convertirlos en lugares dignos para que las personas pudieran crear, aprender, jugar y alcanzar sus sueños. Ahora, la ciudad de los niños ya tiene cuatro centros Colmena. Uno está en la colonia Miramar y otro acaba de abrir sus puertas en la Loma de Tezistán. Dos más están por inaugurarse en San Juan de Ocotán y en Villas de Guadalupe. En menos de un año, en la Colmena Miramar, más de 13.000 personas han aprendido cosas en sus más de 400 talleres, que van desde las clases de ballet hasta los talleres de prevención de adicciones. Lo increíble de esta historia es que son los habitantes de Zapopan, las universidades y organizaciones civiles los que están enseñando a los demás habitantes. Solo se han necesitado seis empleados de gobierno para echar en marcha el proyecto. Pero ¿saben qué es lo mejor? Que esta historia continuará en la ciudad de los niños.